Ninguna autoridad quiere asumir su responsabilidad por el incidente que le arrebató la vida a Beatriz Margarita Rosete Centeno, quien cayó del puente colgante de la cascada de Teixolo el pasado 11 de abril, en el municipio de Jico. Pese al dolor y difícil momento que atraviesan, Jalil Velasco, hijo de Beatriz, recuerda que todo ocurrió luego de disfrutar un día en familia, en el que únicamente buscaban aprovechar el último fin de semana de las vacaciones de Semana Santa. Fuimos de visita a la cascada porque fuimos mi hermana, mi sobrina, mi mamá y yo, fuimos porque es el último día de vacaciones de nuestra sobrina, de mi sobrina. Jalil reconoció que jamás imaginaron lo peor al momento de salir de la cascada, cuando su madre se convirtió en la víctima de una desgracia advertida por las condiciones en las que se encontraba el puente. Aproximadamente estuvimos unas dos, tres horas en la cascada y procedimos a subir. Mi hermana y yo nos quedamos viendo unas artesanías, mi mamá avanzó, yo creo que nos detuvimos unos cinco minutos y cuando empezamos a acercarnos al puente, pues vimos a una persona que asumo que trabajaba ahí, lo desconozco hablando por radio, estoy pidiendo auxilio. Estaba reclamando a una persona por radio que ya le había dicho que ese puente tenía que arreglarse y que ahora ya se había caído alguien. En medio de la desesperación, la hija de Beatriz confirmó que la mujer de 60 años había caído tras identificar las bolsas que llevaba. Yo fui a buscar a mi mamá como desesperado, a la parte de arriba, al estacionamiento, a los puestos, no la vi. Cuando regresé, pues mi hermana ya había logrado identificarla por las bolsas que se quedaron atoradas debajo del puente. Tras varios instantes, Beatriz fue rescatada sin vida. Más allá de exigir apoyo, su familia decidió expresarse al no obtener el mínimo respeto de las autoridades que sin aclarar lo ocurrido, se dedicaron inmediatamente a deslindarse del hecho. Admitir que ese puente necesitaba mantenimiento y que lo sabían, que creo que es importante, porque, ok, no lo puedes arreglar tú, pero lo puedes cerrar. O sea, ya se sabía que eso iba a pasar. Absolutamente ninguna autoridad del municipio de Jico, de CFE, o de Tocelo, nos ha dado ni un hola. O sea, más rápido fue la alcaldesa a deslindarse, que siquiera a saber quiénes habían sido las víctimas de la imprudencia que se cometió. No digo que ella, pero alguien fue el responsable. Pues yo lo que quiero es que se investigue y que quien sea el responsable, ya sea el ayuntamiento de Jico, que CFE o el municipio de Tocelo, o nos ignoró, ¿no?, quién podría ser más, pues se hagan responsables para que nosotros podamos cerrar este capítulo de nuestra vida. El cuerpo de Beatriz Margarita fue velado en la ciudad de Jalapa, aunque será trasladado a Nanchital, donde sus familiares le darán el último adiós. Serán ellos quienes, una vez concluido su periodo de duelo, den seguimiento a las acciones legales que se emprendan por este caso en contra de quien resulte responsable. Elías Durán, Meganoticias.